Música Señores buenas tardes amigos de Espacio Diario Deportivo hoy martes 2 del mes de abril iniciamos hoy con la noticia del día es la clasificación a los Juegos Olímpicos de Beatriz Pirón Pirón quien ya tiene experiencia en las Olimpiadas de 2011 2016 en Río Janeiro, Tokio 2020 terminó su prueba en los 49 kilogramos del campeonato clasificatorio que se está celebrando en Tailandia de esa forma ella aseguró un puesto en los Juegos Olímpicos de París en el caso de ella que ya había ganado medalla Panamericana y Centroamericana se convierte en la atleta número 40 que tiene un puesto asegurado en las Olimpiadas aportada para celebrarse en el mes de julio ella se une a Félix Sánchez como los atletas dominicanos con más participaciones en Juegos Olímpicos también en el caso de ella da un paso agigantado a que en un momento dado ella sea una miembro del Salón del Deporte Dominicano ella finalizó la prueba con 186 alzó 81 en arranque y logró 105 en envión así que un agigantado legado con su cuarta Olimpiada para Beatriz Pirón así que ya ustedes saben esa es la noticia del día en Diario Deportivo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!